qué bien que sigas así en este lugar persistiendo en tu aprendizaje así que continuemos ya sabes cómo funciona la insulina cómo evolucionó la insulina a través de millones de años y qué está sucediendo en tu cuerpo en este momento cuando comes esos alimentos que te elevan la insulina esta hormona cuando está en grandes cantidades en tu cuerpo va a ser que tú acumules grasa acumules grasa acumula grasa y la acción de ella es esa acumular grasa para después porque en realidad la otra historia que te quiero contar es que nosotros evolucionamos con la grasa la grasa en nuestro cuerpo también es un mecanismo de supervivencia te conté la historia del oso cuando el oso previo al invierno come muchísimas frutas y se engorda para poder sobrevivir de esa grasa durante dos meses que va a demorar durmiendo y tú ves tu cuerpo en el espejo lleno de grasa en realidad lo que tienes es un montón de energía tienes una batería extras ahí que no has aprendido a usar haz de cuenta que tú eres como un camión cisterna o sea un camión un carro tanque como dicen aquí en colombia que transporta combustible cierto este carro tanque o camión cisterna está lleno de combustible en su cisterna pero él está andando con su tanque pequeño de combustible ese tanque de combustible se llena pero llega un momento en que se acaba y este carro se va a parar aunque tenga la cisterna llena de combustible porque esta cisterna no está conectada al motor por lo tanto él no va a quemar ese combustible esto puede pasar contigo tú tienes toda la cisterna llena verdad y te estás funcionando con la energía de tu tanque interno que es lo que tú estás comiendo generalmente una dieta rica en carbohidratos cuando se te acaba el combustible tú lo que haces que vuelve y llena te llenas con carbohidratos pero no accedes a esa energía que está acumulada en tu cuerpo yo quiero que entiendas este concepto porque si tú lo logras entender y alcanzamos a enseñarte cómo acceder a esa grasa que tienes ahí acumulada la puedes utilizar como energía te vas a dar cuenta que todo tiene sentido porque la naturaleza no hace nada por azar la naturaleza todo le tiene su función y esos gorditos que tú tienes tienen una función y tú los hagas utilizar lo único que tenemos que hacer es cambiar nuestro mecanismo de producción de energía si tú estás acostumbrando a tu cuerpo a comer azúcar y carbohidratos refinados al final él va a tener una forma ineficiente de producción de energía porque estos carbohidratos refinados de azúcar se queman rápidamente y al cabo de un momento tú vas a volver a tener hambre y vas a tener que comer nuevamente estos alimentos los tres macronutrientes es decir los tres tipos de alimentos que te van a proporcionar esa producción de atp de energía son las proteínas que son todo lo que son carnes de todas las fuentes animales también proteínas vegetales las grasas que la encuentras también vegetales y animales y los carbohidratos que son las harinas y la azúcar estos estas tres fuentes de energía producen 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 atp pero unas son más eficientes que otros y tú acostumbras a tu cuerpo siempre a buscar la energía del azúcar y los carbohidratos él no va a utilizar tu camión cisterna no va a utilizar el combustible que tenga acumulado en forma de gordos de negro de esos rollos que tiene en el cuerpo si está en sobrepeso pero si tú acostumbras a tu cuerpo por ejemplo a quemar la energía a través de la grasa tarde o temprano él va a tener que sacar la grasa de tu cuerpo derretirla y transformarla en este punto la conversación seguramente se vuelve interesante porque seguramente esto es lo que tú querías escuchar rápido pero no puede llegar a este punto sin antes contarte toda la historia previa porque en este caso estamos construyendo una narrativa que va a quedar en tu mente y que además de eso va a influir en tu sistema de creencia acuérdate que todo está en la mente tú tienes que saber una historia para saber de dónde vienen las cosas y de esta manera tú le encuentres sentido cuando a ti te den una recomendación como por ejemplo no comas azúcar no comas cosas dulces no comas carbohidratos refinados porque si te lo dicen así sin explicarte por qué son las cosas tú seguramente tu mente que siempre va a atender a lo malo va a entrar en rebeldía y vas a decir yo no te creo eso porque tu mente es está adicta es como a un adicto como un alcohólico que tú le dices de dejar de tomar y si tú te lo insiste tanto él va a tener rabia contigo va a romper la relación contigo porque el cerebro lo está diciendo es en mi forma de sentirme bien y lo mismo con cualquier otra sustancia pero como tú te volviste adicto a los carbohidratos si yo no te cuento toda esta historia y te vengo solamente con la orden para decirte deja de comer azúcar seguramente tú no me vas a prestar atención me vas a ver como algo malo como alguien equivocado y vas a buscar todas las excusas tu mente buscar todas las excusas para que yo te caiga mal pero cuando yo te cuento la historia de esta manera tú vas entendiendo el porqué de la vida de tal manera que a este punto de la historia si ya tú sabes que es posible cambiar el metabolismo para que empiece a utilizar la grasa de tu cuerpo como energía para solamente preguntarte y eso cómo te hace y yo te voy a decir muy sencillo tú tienes que hacer que tu cuerpo baje los niveles de insulina dejando de darle alimentos ricos azúcar entonces cuando tú dejas de consumir el azúcar tu cuerpo inmediatamente tiene que buscar por obligación otra fuente energética y entonces echa mano de lo que tú le estés dando y que pueda ser mucho más eficiente te aconsejo que empieces a consumir más grasas y proteínas de tal manera que el cuerpo no tenga otra opción que transformar eso en energía y sabes que él va a ser más eficiente produciendo energía de esta manera y tú te vas a dar cuenta porque si empiezas a eliminar totalmente el azúcar de tu vida los carbohidratos refinados y empiezas a tener una dieta con un poco más de grasa y estoy hablando grasa grasa sana cuál es la grasa sana pues estamos hablando de los aceites como el aceite de coco el aceite de oliva el aceite de ajonjolí por ejemplo el aceite de aguacate pero también la grasa del pescado un pescado grasoso por ejemplo los el salmón la sardina todos estos peces que botan grasa tienen la capacidad de producir más energía pero más allá de eso también te puede ayudar la mantequilla de grasa de vaca la mantequilla de vaca mucha gente le tiene pavor porque dicen que esa grasa le va a tapar las arterias pero eso es totalmente falso si echas la mantequilla al pan si te va a ir muy mal también puedes utilizar por ejemplo la manteca la manteca que en una época se cocinaba con ella pero esa manteca tienes que saber que sea de unos animales que hayan sido criados de manera correcta de forma orgánica por ejemplo la manteca de cerdo te puede ayudar el huevo el huevo tiene una grasa muy buena que muchas veces le han quitado le han dado perdón le han dado mucha mala fama la gente le tiene pavor muchas veces a comer huevo y todo este cuento te lo han dicho que tienes que comer baja en grasa y es ahí donde vienen todos los problemas de salud que te puedas imaginar esto no lo digo yo tú lo puedes investigar profundamente y te vas dando cuenta que poco a poco va saliendo de esa mentira en la cual has caído también puedes utilizar el queso el queso bota una grasa porque la leche bota una grasa y tú lo puedes incluso asar cocinar el queso tiene un sabor muy bueno hay frutas que tienen grasa por ejemplo los aguacates tienen grasa son una grasa muy buena que tú la puedes utilizar y tú puedes armar menús con todos estos ingredientes carnes de todo tipo aves de todo tipo pescados que son grasosos también puedes encontrar en la piel de los animales no solamente grasa sino que también puedes encontrar proteínas que estimulan la producción de colágeno en la piel de los animales lo puedes hacer puede ser de pronto tú eres vegano y tienes la preferencia de no comer animales también puedes utilizar si tienes esa opción utiliza el aceite de coco también de pronto algún algún algo de lácteos te puede favorecer o de mantequilla hay un café hay una bebida que ha tomado mucha importancia le llaman el café keto otros le dicen el café a prueba de balas y se ha descubierto que el café tiene muchos antioxidantes el café es muy bueno tiene muchas propiedades lo malo del café que puede ser la cafeína es en el horario que te lo puedas tomar porque si te la tomas después de mediodía probablemente en la noche no vas a dormir bien pero si tú tomas el café lo diluye lo diluyes con algo de aceite de coco no vas a tener necesidad de echarle azúcar y tiene un sabor agradable además eso te va a dar mucha energía de esta manera poco a poco vas enseñando a tu cuerpo a quemar grasa a quemar grasa a quemar grasa y él cuando se acostumbre a transformar la grasa en energía el día que tú lo dejes por un periodo de ayuno es decir por un momento en que no comas adivina de dónde va a sacar la grasa pues de tu propio cuerpo ese gordito que tú tienes se va a transformar en tu batería extra y tú vas a andar por ahí supremamente enérgico sin haber comido prácticamente nada y lo vas a lograr es ahí donde tú vas a identificar cómo vas a derretir la grasa de tu cuerpo pero esto es un proceso parece sencillo pero lleva unas tareas y un paso a paso te espero en el próximo el próximo capítulo para seguirte enseñando cómo lo puedes lograr